Tú escuchas, tú escuchas a DJ Kevin Vivas El día empieza, iremos hacia el sur Qué caro está el peaje, qué caro está el Perú Kilómetro 40, doblando a la derecha un camino de tierra El cielo azul anuncia un día de luz La arena quema, no hay sitio alrededor Primer problema, buscar ubicación Un gran grupo de chicas que presten atención A estos guapos muchachos y que presten también su ansiador Los quispe gozan también del vacío Ceviche en bolsa y sopa en botellón Mientras que a cuatro metros, dos miles sin hablar Vigila la parrilla, mientras espera que encienda el carbón Pero si tú no llegas ya no hay sol Si tú no llegas pierdo la ilusión Me escondo en mi toalla, espero a que se vayan Si no llegas no hay calor El sol avanza, mi piel ya se quemó Tengo la panza color de un camarón Pero a mi lado gringo, se queda dormido Y ahora está encendido Que venga a los bomberos por paro Un terrorista, dos terroristas se balanceaban Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista Un traficante en el Guayagui El Búfalo a pista Agustín Mantilla Alan García y su compañía Villanueva del Campo Me da tanto asco como Chiri Nosotros con su cara Deporto como cinco policías En la esquina del arco Vendiendole ripas a los más ampaos Y total corrupción hay en todos lados Y por cinco lucas me compro un diputado Un juez, un fiscal, un par de abogados Un arquitecto, un sudefecto Un novelista, un par de periodistas Un arzobispo, un cardenal Una virgen que llora y una virgen de verdad Y quizás la Fujimori Sobre una torre derrumbada Como veía que resistía Nadie fue a llamar a un electricista Tú escuchas, tú escuchas A DJ Kevin Viva Quiero la luz reflejada La modelo mirando a la nada Hoy es viernes sangriento Aquí pronto habrá movimiento Cazadores que en el bar Buscando sorpresas con la ciudad Con todas las rutinas Con todas las rutinas en tempestad Llegan al arco a manifestar Pues es viernes sangriento Pues sus casas dejaron Buscan unas muchachas Están embalados en tragos Están embalados en tragos Y las que son presas Vienen también Saben lo que tienen que soler Faldita de la moda Bien apretado Llegan de todos lados Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Están preparadas a todo Música 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 Nunca fui de este pueblo Jamás fui un cristiano No Siempre fui raza inferior Música ¿A quién meterme? ¿Qué bestiadora? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Caminaré Música Música Ahora maldito estoy Seré ocioso y brutal Música No soy ni fui un prisionero De mi razón Música Música Si Dios me concediera Música La calma celestial Brindo esta amor, hambre y sed Música ¿A quién venderme? ¿Qué bestiadora? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Ahora caminaré Ahora caminaré La vida una farsa A mí no sé Si podría hacerme llorar La vida una farsa A mí no sé Si podría hacerme llorar Tú escuchas Tú escuchas A DJ Kevin Vivas Kevin Vivas No llores más Morena Sueca tus lágrimas No sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena Dices que un hombre Te ha tratado mal Y no podías Abandonarlo Tú tenías miedo De que la soledad Entre a tu cuarto De nuevo Y te haga llorar No llores más Morena Sueca tus lágrimas No sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena Decir que olvides Es que no voy a cambiar Es imposible No puedo cambiarlo Cuando el amor Te ha hecho daño De verdad Solo me queda Estar a tu lado Y decir No llores más Morena Sueca tus lágrimas No sientas pena No llores más Morena Hay cosas que no valen la pena A más de cien Botando las luces Para volver De nuevo estoy Buscándote sin saber Dónde voy Y del timón Aferrándome con fuerza Adivinando Qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y de cervezas En la cabeza Alucinando Que el auto se eleva Por la maldesa Y de nuevo el sudor Está enfriándome Las venas Empapándome De penas Y si mi destino Está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando En la madrugada Con el temor Con el temor de ser Todo que pueda ver Seguiré manejando En la ojo hasta la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te vas separando de mí Te vas separando de mí Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar Ahí a tu lado Espérame en el tren Fuimos de una vez Vamos a escaparnos Tengo boletos En primera teída No más Destino a nuestra felicidad Sé que me he demorado Yo recién lo he meditado Ya no te tardes En juntar tus cosas Amor La vía nos espera Los dos Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar Ahí a tu lado Espérame en el tren Vámonos temprano El camino se hace largo Yo no quiero Ni despedirme de tu mamá Que pregunte Donde diablos estás Siéntate en la ventana Que te vea la distancia La misma tonta Acostumbraste a decirme adiós El día que no fuimos los dos Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar Ahí a tu lado Espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar Ahí a tu lado Espérame en el tren No voy a estar Cuando la sombra sale Voy a marchar Voy a marchar Cuando la noche cae Quiero ver más allá El mundo donde un alma Sin cesar Entre sus alas va Coge un amor Y se va Y se va A volar El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas Oye hacia tus espaldas va Le echas bien Deriva De seres cazadores De almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Dos corazones solos Empiezas a volar Y ves al volar Dos corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso En su alma posará Van a volar Como es una Música 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 No estaba en un club con mi guitarra No había mucha gente y de espaldas andaban conversando Pero sentí un amor que me miraba Con mucho de vino el pelo delgado como este caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Yo te juro que es mentira, mi alma la muerde ese momento Perdí la canción, perdí las palabras Perdí la noción del tiempo, fue claro, no fue un presentimiento Siempre ocurre pero no es igual Siempre ocurre pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Debí tomar vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy revolvino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Quise pagar la maléficidad del lugar De razón, de placer y de vida Todo hay, todo tengo y lo que quiero tener Dice que no y no me mira Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz, no poder Debí tomar vino, quizás una cerveza Y ni pensar en hacer el amor Ahora soy revolvino de errores e impurezas Mi mente no lo soportó Sé que estoy mal, no estoy bien Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz, no poder Ella bajó la escalera, no fue la primera Y un muchacho muy amable salió Vamos yo soy buena gente Tómate esto que hace calor Y en un segundo la puso a dormir Y en un segundo la pudo desvestir Cuando ella abrió los ojos Estaban duras en un jardín Degeneración actual Degeneración total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final Dos hombres de la mano No hay nada de malo Si en el futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones Solo y sin amores te van El bien y el mal No deben competir Que nunca luchen dentro de ti Los deseos casi siempre Suelen hacerse realidad Degeneración actual Degeneración total Es el antiamor La fascinación Que degeneró al final Después de tiempo Me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo como tienes Vamos a pasear Estaba fascinado A ver la caminar Se removieron Mis recuerdos de niñez Cuando en la acera Cuando en la acera linda Estaba ella Jugando a las muñecas Le daba de comer Hola, dije ¿Quieres jugar? Soy el mejor doctor De toda la ciudad Me dijo Si me besas Si me besas Me dejo curar Si en el tiempo Pues no solíamos ver Noches traviesas Bajo la escalera Éramos perversos Nos sentíamos bien Ahora el azul Nos representa Todas aquellas cosas Sin ser brutal Cogí su bella Amable Empecé a besar Y es que sucede Así cuando una chica Es sensual Puedes sentir La emoción Por cambio delirio Si tú la sabes besar Puede perder El control Se olvida De su sitio De su sitio Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de monos Doce años en la medicina Terminar limpiando una oficina Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de monos Derecho y arquitectura Termina siendo una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal Me raya esta universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo Ingresaste Oh, 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 oh Cosa de locos Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de muros No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sin que quitan tiempo Estar en la universidad Es una cosa de locos Estar en la universidad Es una fiesta de muros Los líos con los policías Son como el pan de cada día Por horas encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal De raya esta universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de locos Y ahora ya te reventaste Tú escuchas, tú escuchas A DJ Kevin Vivas Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiendes mi lamento No me tocas un señuelo Tú que sabes de esas cosas No te he hablado de una más Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infantiles No los quiero destrozar Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ven a crecer por favor No te he hablado de una más Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ven a crecer por favor Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Ven a crecer por favor Cuando toca toca Y ahora le toca A tocache Vamos 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 a tocache Hoy sábado Hoy sábado Mitri González Mitri González En dos haches Con la calle Con la calle Me empecé He llegado hasta los pies Mis ojos parecían Mis ojos parecían Tometas Con la mesa me estrellé Y después de desperté A mi mamá Tampaleando me acerqué Y con un beso la te hicié Sentía la cara como piedra A la cocina me arrastré Y me preparé un café Me lo iba a tomar Pero todo se rublo Y el remolino me agarró La casa la sentía de cabeza Con acrobacias avancé Hacia mi cuarto Y me dejé Desbarramar En mi cama Yo luché con la almohada Y no llegué Jamás a sometirme en el sueño Me agarraba con las manos Con la boca Y con los pies No lo podía evitar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo espera Cuando la cama me da vueltas Buscaba cómo hacer Para sentirme bien Quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama Y ni de slaps No podía bajar Era espantoso Era un rebote horroroso La noche era horrible y eterna Jogaba al cielo Que me detenga de una vez Ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas No lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Hola ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? ¿Qué rara? ¿Qué rara tu ropa? Yo creo que no eres por acá ¿Qué rara? ¿Qué rara tu ropa? ¿Qué rara tu ropa? ¿Qué rara tu ropa? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Voy a ver Los globos que cierren esta noche Resbalaré Continuos aji a expresar Vámonos de brisa, tus pechos me electricizan Te pido una idea y solo me dices Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Priciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, de todas las calles y el monotón Percina en la primera venta, las calles están resuelta Impulsa el principio volante llamado Perú Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar Robleros enplejados, doctor enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj, mientras el micro vocero Impulsa esos pistones llamados Perú La otra venta, las calles están como mesas Complejo el máximo de las calles, entonces la gente se apresta a trabajar Y no se apresta a trabajar Gracias, galera, la gente se apresta a trabajar La otra venta, la gente se apresta a trabajar Quiero ir a tener losotores de la noche Y no se apresta a trabajar Quiero ir a tener las calles que la gente se apresta a trabajar Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Ventida! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y por para la resurrección ¡Vamos a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar Vamos para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Vamos para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Tú escuchas, tú escuchas a DJ Kevin Vivas Kevin Vivas